Otra noche más contigo que lamento Viviendo en la angustia de este sufrimiento La cuerda floja de tus pensamientos Yo me aferro mientras tú Haces malabares con mis sentimientos La función termina, me agotó la espera Me cansé de todo siempre a tu manera De ser el payaso triste en tu novela Que no duerme al escuchar Te dirás porque no es lo que sueñas Lo siento mucho si no fui lo que esperabas Si te decepcioné Si no llené los requisitos de tu alma Si en vano lo intenté Tu loca vanidad me alucinó perfecto Pero a la luz del día viste mis defectos No te cansas de gritármelo a la cara Por darlo todo cuando me necesitabas Vacío me quedé Sacrifiqué mi vida y con tu cruz cargaba Pero ya me cansé Y hoy por arte de magia se esfumó el cariño Contigo me he sentido más muerto que vivo Y no eres esa diosa que yo imaginaba Yo también me equivoqué Lo siento mucho si no fui lo que esperabas Si te decepcioné Si no llené los requisitos de tu alma Si en vano lo intenté Tu loca vanidad me alucinó perfecto Pero a la luz del día viste mis defectos Y no te cansas de gritármelo a la cara Por darlo todo cuando me necesitabas Vacío me quedé Sacrifiqué mi vida y con tu cruz cargaba Pero ya me cansé Y hoy por arte de magia se esfumó el cariño Contigo me he sentido más muerto que vivo Y no eres esa diosa que yo imaginaba Yo también me equivoqué Con mi amor Gracias por ver el video.